Y ahora vamos con Paulina Rubio, porque este fin de semana llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y armó tremendo berrinches a Farrancho mientras iba caminando. Prefirió no dar declaraciones de su gira a Perrísimas, que era con Alejandra Guzmán. Dio manotazos bueno, hasta que se subió a la camioneta, se escondió y, ¿qué querían? Al final se le cayó su maleta. Vamos a verlo. ¡Pau, con permiso! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vienes en la gira de Perrísimas, cuéntanos. Quítenles, por favor. ¡Toma, por favor! ¡Él está pegando! ¡No! ¡Quién es la Guadalupana! ¡Nunca es más un momento de quién va a venir! ¡Por acá te sientes! ¡Está con Alejandra, Pau! ¡No te pongo más, Pau! Oye, ¿cómo te pongo a Perrísimas, Alejandra y tú? Porque van a ser un gran dueto ahí. ¡Los quiero, los quiero! ¡Nos hijos, Pau! ¡Nos hijos, Pau! ¡Nos hijos, Pau! ¿Cómo la pasarás aquí en México? ¡Los quiero, los quiero! ¡Pórtense bien! ¿Qué vas a pasar algo nuevo, mi querida Pau? ¿Cómo fue para ti esta parte de Vicente Fernández? ¡Súper! ¡Pau, por favor! ¡Pau! 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 ¡Va! Bueno, quién sabe qué tomó en el avión Paulina Rubio, pero aquí aplica el día, siéntese señora, ¿verdad?